Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Si te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Tú me erizas la piel Me envuelve Casi que yo pierda la cabeza Casi que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo todo Y me desea Casi que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo todo Y me desea Y cuando tocas mi teléfono Y la cara de volverte a ver Lo salvo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustas tú Tú, baby, solo tú Mami, solo tú Hacerte bien a la cabeza Y cada vez que tú me besas Casi que yo pierda la cabeza por ti Te deseo todo Te deseo todo Te desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta Si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Despacio Con ganas de hacer el amor Báilemos suave Me envuelve, hace que yo pierda la cabeza Así que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Así que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Te deseo, me deseo